niveles de desempleo prácticamente inexistentes, un sector donde el capital humano es fundamental, como decíamos recién, y además un sector en el que se trabaja mucho por proyectos. Esto es, diferencias fundamentales respecto a otras áreas de la economía donde el trabajo no se plantea en estos términos. Por lo tanto, es fundamental tener una discusión peculiar y particular acerca de la legislación laboral en el sector de industria de tecnologías de la información. Y nosotros compartimos esa aspiración, así como también compartimos la necesidad de que existan marcos regulatorios estables y muy claros. Para este sector y para los demás, pero en particular para este sector. Manteniendo los objetivos que el gobierno ya comenzó a poner en práctica cuando creó la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Que desde el punto de vista institucional es un contexto absolutamente fundamental para que la industria en el sector privado o desde el sector privado se siga desarrollando. Entonces, aquí hay un primer conjunto de necesidades institucionales que plantea la industria. Hay un segundo planteo que es la reducción de la brecha digital. Reducción de la brecha digital que, por ejemplo, el país comenzó a encarar cuando puso en práctica el llamado Plan Ceibal. Luego comenzó otra discusión que fue la que se refirió al llamado Plan Cardales que hasta ahora no ha tenido la evolución que nosotros hubiéramos querido que tuviera. La industria reclama la formación bilingüe del capital humano que hoy en día es imprescindible en un sector de este tipo. Creo que es imprescindible en casi todos los sectores de la sociedad y la economía, pero en particular en este, lo cual también tiene que ver con la reducción de la brecha digital, la promoción de la cultura emprendedora y la asunción de riesgos de las que hablábamos hoy. En tercer lugar, la industria plantea necesidades en materia de disponibilidad de recursos. Por ejemplo, un gran impulso al mercado de capitales y de valores en Uruguay. Y es fundamental para promover la inversión en áreas como la de tecnología de la información. Y todavía Uruguay está pobre desde este punto de vista. Tiene un mercado de valores muy pobre, donde sigue siendo minoría muy clara el movimiento de capitales relativo precisamente a la promoción de industrias como esta. Todavía hay una gran presencia, una gran mayoría de comercialización de títulos públicos. Pero hay un escaso desarrollo en el movimiento de capitales que pueden llegar a financiar, apoyar y a promover esfuerzos en el sector privado como los que está necesitando la industria de tecnología de la información. Y por supuesto, esto dicho desde el punto de vista directo, pero esta industria necesita que el Estado siga proveyendo recursos fundamentales para promover la educación, el conocimiento, el desarrollo cultural. Visto ahora desde un ángulo indirecto, pero la tecnología de la información está tan articulada al progreso educacional, al avance científico y tecnológico y al desarrollo cultural, que todo lo que el sector público haga para promover avances en estas áreas, es en beneficio de industrias de este tipo con mucha potencia, con mucho impacto. Y por supuesto, en materia de infraestructura, y yo no sé si Álvaro Lamé estará de acuerdo, porque uno de los objetivos de este encuentro que él señaló, y esto, si yo no entendí mal, tiene que ver con la descentralización, la generación de polos tecnológicos en el interior del país, como parte de un esfuerzo descentralizador, también es una herramienta importante para potenciar esta industria. Y Uruguay tiene ejemplos ya, que habría que multiplicar como parte de esa visión descentralizadora del país. Obviamente el desarrollo de las telecomunicaciones, con particular acento en el ancho de banda, y la accesibilidad digital, internet en cada casa y en cada empresa, son también necesidades importantes en materia de disponibilidad de recursos y de infraestructura planteadas por la industria. En nuestra visión estratégica del Uruguay, esa de mediano y de largo plazo, nosotros sentimos una enorme coincidencia con estos planteos. Y quiero decirles que el gobierno uruguayo quiere transitar por este camino al cual se refiere la industria cuando hace este planteo de necesidades. Uruguay está intentando perseguir un modelo de proyecto nacional que podríamos definir con estas palabras. Generar progreso e igualdad en materia de derechos y de capacidades en un marco de libertad, democracia, participación y prosperidad. De eso se trata, dicho en palabras simples. Estos caminos no se pueden, disculpen la reiteración, abordar con visiones cortoplacistas, con visiones de tipo coyuntural. Estos son planteos de estrategia, de mediano y de largo plazo. Y en ese planteo hay dos pilares fundamentales del proyecto, calidad y apertura. El único camino posible para Uruguay es apostar a la calidad de su esfuerzo. Y cuidado, cuando digo calidad de su esfuerzo no me refiero solo a la producción y a sus resultados. Me refiero a toda la actividad de la sociedad, incluyendo la democracia. democracia de cada vez mayor calidad, participación de cada vez mayor calidad. Dos razones apuntan en esta dirección, sostienen esta dirección. La primera, Uruguay jamás por conformación va a poder plantearse proyectos nacionales en términos de cantidad, segunda razón, Uruguay puede, porque tiene los recursos necesarios para plantearse un proyecto nacional que apunte a la calidad. Y apertura. La propia conformación del país indica que nuestra potencialidad solo, exclusivamente, puede realizarse, abriéndonos al exterior, y cada vez más. Esto es haciendo que este país viva de cara al mundo, obviamente sabiendo la importancia que tiene nuestra relación con los vecinos, que es imprescindible, que sea buena, pero estando convencidos y con mucha claridad que esa integración no termina en el barrio, sino que la apertura al mundo del Uruguay tiene que ser mucho más ambiciosa. La región no puede ser una estación terminal, tiene que ser una plataforma de lanzamiento al mundo en su conjunto. Y los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años nos están indicando que el país está siendo observado crecientemente con mayor atención desde muchas regiones del mundo. Si vamos a apostar a la calidad y a la apertura, hay tres procesos individualmente muy importantes, pero más importantes aún en sus interrelaciones, que son cruciales. Educación, conocimiento y desarrollo cultural. Y lo subrayo especialmente porque los resultados que hemos venido obteniendo hasta ahora, sobre todo en materia educativa, están muy por debajo de la magnitud de los esfuerzos que ha venido haciendo la sociedad uruguaya por tener una mejor educación. Es mucho lo que hay que trabajar en esta área. Pero es la educación la base imprescindible para generar condiciones de creación y progreso científico y tecnológico. Y al mismo tiempo, educación y conocimiento son bases fundamentales para empezar a aprovechar las cercanías humanas que promueve el desarrollo cultural de una sociedad. Desarrollo cultural que a su vez también es imprescindible para infundir, inyectar valores en la educación y en el conocimiento. Una educación y un progreso científico y tecnológico sin valores inspiradores y conductores puede llevar al país a resultados negativos. Es la cultura la que promueve esos valores. Al fin y al cabo, las cercanías culturales de una sociedad no son otra cosa que el camino por el cual los integrantes de esa sociedad crecen juntos, se cultivan juntos, aprenden a desarrollar su autoestima colectiva y a respetar valores superiores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Estos tres factores en sus interrelaciones son fundamentales para un proyecto estratégico de calidad y apertura y son fundamentales para generar escenarios proclives para el desarrollo de áreas como la industria de la tecnología de la información por las razones que ya hemos anotado. Y es por eso que sentimos una gran coincidencia. Y es por eso que el gobierno uruguayo se compromete a seguir promoviendo, por ejemplo, experiencias como la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, un escenario fundamental para el desarrollo de la industria. Y es por eso que el gobierno también se compromete a tener una definición clara de su agenda digital y a partir de esta definición clara una estrategia digital, también importantísima para consolidar ese escenario necesario para el desarrollo de esta industria. Un marco legal actualizado, como señalábamos antes, que combine dos cosas muy importantes. El resguardo de la privacidad, sin duda, pero al mismo tiempo un acceso de la población a la información pública que es fundamental para tener una democracia de calidad. No existe una democracia de calidad sin acceso a la información concebido en términos equitativos. Y esto es algo que tiene mucho que ver con los caminos que habrá de seguir transitando este sector en el futuro. Esto tiene muchísimo que ver con la reforma del Estado. Una reforma del Estado que tiene que, obviamente, transitar por estos caminos de la promoción del gobierno electrónico, de la promoción de una información transparente y segura, pero que al mismo tiempo tiene que tener muy en cuenta que una de las, por lo menos, cuatro áreas en las que se plantea la reforma del Estado es el área de la incorporación de tecnología al propio Estado. Y esa incorporación de tecnología al propio Estado para que sea cada vez mejor y cada vez más eficiente y cada vez más cercano a las necesidades de la gente, es tecnología de la información. Piensen ustedes en un par de ejemplos muy cercanos a mi actividad. La reforma de la Dirección General Impositiva que ya se hizo, es tecnología de la información en gran medida. La reforma de la aduana que se está haciendo es tecnología de la información totalmente distinta a la anterior en una enorme proporción. Una aduana moderna sin una tecnología de la información que mida riesgos no existe. Una aduana moderna que además de controlar, facilite la inserción de un país en el mundo, es una aduana que tiene que descansar en una tecnología de la información súper moderna y al mismo tiempo capaz de medir los riesgos de los que hablábamos recién. Entonces, reforma del Estado es modernizar las instituciones, sí, cómo no. Es formar recursos humanos, sí, cómo no. Es mejorar la gestión, por supuesto, pero es también incorporar tecnología de la información.